Bienvenidos de nuevo a The Morning Beat El Niño Y esos son Gia Solano y Laura Bram De Tinker Studio Ellas son dos jóvenes Que se nota que hacen la cosa como con amor Porque yo creo que todo el mundo que trabaja con niños Tiene que tener como ese Tiene que haber vocación Tiene que haber vocación Totalmente Para ustedes que están ya dejando a sus niños en el cole Padres Ya los depositaron allá Bueno pues escuchen bien esta información Que seguramente les va a encantar Como a mí Que estoy aquí escuchando muy atenta Estuvimos hablando fuera del aire Y está muy interesante Lo que han desarrollado con este proyecto de Tinker Studio Primero queremos dar la bienvenida Hola chicas, ¿cómo se sienten? Hola, muy bien, gracias ¿Y ustedes? Se pueden pegar al micrófono Mire, entonces quisiéramos saber ¿Qué es Tinker Studio? Como, ¿qué es? Para todos los padres que están interesados En llevar a sus niños Cuéntanos Son clases en la tarde Son clases en el día Son clases en el día Son clases en un colegio Son clases en una sala ¿Qué es? Nosotros somos un centro Súper nuevo Somos un centro por la tarde O sea, extracurricular Donde nosotros nos enfocamos en proyectos STEM Que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Junto a la incorporación de arte Laura, mi compañera, es arteterapeuta Nosotras realmente nos conocíamos de aquí De hace muchísimo tiempo Pero en Madrid Hicimos ese bond Y nos dimos cuenta que realmente Teníamos esas Esa pasión Esas inquietudes Por las mismas cosas Que bien La misma idea O sea, nosotros nos sentamos un día A hablar Almas gemelas Básicamente Nosotros nos sentamos Yo me acuerdo en su casa En Madrid Y comenzamos a hablar del futuro ¿Qué íbamos a hacer cuando llegáramos al país? ¿Qué es? Ah, pero Y yo le dije Ay, a mí me interesa muchísimo lo de la robótica Lo acabo de ver en mi máster Porque yo hice un máster en dificultad en el aprendizaje O sea, fue mucho más académico Háblenos un poquito acerca de eso De la robótica Para los que no conocen ¿En qué consiste? Bueno, la robótica realmente es algo que está muy Muy Trending Trending ¿El futuro? Sí, realmente es el futuro Es el presente Ubíquense Ubíquense Que estamos en el futuro Ya es el presente Sí Es la hora y el mañana Es la hora y el mañana Pero realmente Nosotros estamos trabajando con la robótica educativa Es algo sumamente interesante Como niños de cuatro años Ya pueden ir empezando a desarrollar esos skills de vida Esas competencias de vida Que te da ese subject O ese Esa materia Esa materia Que es codificación y programación Eso lo utilizamos Wow En base a un programa que se llama Scratch También utilizamos otro programa que se llama Makey Makey Que se utiliza junto con Scratch Y ahí eso se realiza en base a juegos Tú puedes realizar tu propio video Y es chulísimo el proceso de los chicos Qué bien Al llegar al proyecto final O sea Pero increíble Porque ya al principio ellos van como que uno va ahí ayudándolos Pero ya después cuando ellos lo están haciendo solos ¿Le dan para allá? Sí, o sea Yo me quedo sorprendida Yo les digo como que wow Aprenden rápido Sí, no Hay veces que Laura y yo Nos ponemos con ellos a hacer la actividad Sí O sea de lo mind blowing que es Yo debería poner a Mira en eso Porque ella O sea Son muy bienvenidas Yo no le he dejado usar mucha tecnología Tiene tres años y medio Sé que niños desde antes empiezan ahí a estar agarrando iPad y demás Sin embargo Las pocas veces que ella ha agarrado Yo no tengo a veces ni que explicarle nada Y de repente ella ya está Automático Sí, automático Digo pero ¿qué es esto? Y me encanta que hay lugares como los de ustedes Que traten de sacarle el mejor provecho El lado positivo El lado positivo A este skill Esta habilidad con la que están naciendo Sí Que es ajena a nuestra realidad Porque cuando nosotros no era pequeños No teníamos nada No teníamos esas habilidades con las cuales ya están naciendo Entonces eso va a desarrollarlo Cuando lo trabajan desde tan pequeños Yo imagino que a largo plazo todavía no Me imagino Sí, sí, sí No sé si se tienen ya los resultados Esos padres que están preocupados Pero mi hijo que no suelta Llévalo para allá Llévalo para allá Para que entonces se canalice Esa habilidad que él tiene En algo que sea realmente productivo Oye, ¿tú no sabes si puede ser tu hijo Un próximo programa Mega programador? Eso te iba a comentar Que hay un estudio de Google Que el 98% El crecimiento de los futuros trabajos Va a ser en el área de STEM De la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Entonces lo que nosotras trabajamos es de STEM Junto con ART Que entonces aquí se llama STEAM Porque se incorpora la A de ART Entonces hábleme cómo incorporamos el arte En todo este proceso Hacemos ahora el arte Entiendo que tú vas más en el área de lo que es la tecnología De lo científico Y ya Laura trabaja más la parte artística Y cómo incorporan el arte Y cuál viene siendo tu especialidad en esa área del arte Bueno, entonces ya yo me enfoco más en lo artístico Como dijiste Yo utilizo la metodología que se llama Process Arts Arte procesual Que ya eso se enfoca más en el proceso que tiene el niño Cuando está creando Cuando está creando algo Normalmente yo hago el trabajo muy libre Yo hago tipo como Gia Que le da un prompt O algo como un tema Y ya a partir de ahí ellos crean Yo le pongo los materiales y ellos crean Entonces yo me enfoco más en ese proceso En que disfrute, que le guste su trabajo Ahí se trabaja todo lo que es el autoestima También trabajo en equipo Cada vez se lo ponemos a trabajar juntos Y eso es lo que a mí me importa Que el niño disfruta ese proceso Que no sea tanto el resultado final Porque muchas veces lo hacen Sí Pero ya cuando terminan es Ay, no me gustó Pero entonces ahí Pero por qué no te gustó Vamos a arreglarlo Como que O no quedó como debería Exacto O sea, no hay No hay un debería Exacto, claro Porque, o sea, es lo que yo le digo Oye, nada te tiene que quedar perfecto Como que todos somos unos artistas ¿Y cómo tú has visto en base a esa forma de educar con arte? La evolución Porque los niños son diferentes Hay unos que son más artísticos que otros Sí Hay otros que el arte no se les da muy bien Como nos pasa a todos Sí Entonces, ahí tú tienes un grupo mixto Al pasar las clases ¿Cómo tú ves esa evolución? ¿Llega un punto en que queda todo más o menos equilibrado? ¿O cada uno mantiene su esencia? Sí, sí, sí Y la desarrolla de forma diferente Totalmente Yo siento que todos van a ser totalmente diferentes Sí, todos totalmente diferentes O sea, nosotros tenemos un niño que tiene un hermanito Y el hermanito en arte, o sea, se bota Se la bota Se bota y hace, o sea, ya tú sabes, o sea, escultura Ajá Entonces ese niño se va más por el área de los legos La construcción, el makerspace, que era lo que estaba comentando Que es el área de creación libre Que no deja de ser arte Sí, que no deja de ser arte Pero viene siendo más materiales reciclados Pero igualmente en el área de arte Él, no es que se le dificulta Pero él lleva un proceso más largo Porque él todavía está definiendo su esencia en el arte O sea, que hay un proceso también de definición Sí, claro Por ejemplo, bueno, porque si entran niños desde los dos años Muchas veces uno no sabe cuál es la inclinación que tiene Entonces yo puedo decir como madre ¿Sabes qué? Yo quiero llevarlo para Tinker Y que ustedes entonces lo vayan guiando O vayan acorde a sus pasos Sí Desarrollando el área que más le gusta Claro, nosotros tenemos un programa que incorpora ambos proyectos O sea, ambos programas Oye, es STEM y el arte Ok Entonces ese es dos horas Ya Y ellos se quedan ahí y pasan a las dos clases Exacto Y ya por ahí ustedes pueden ver Mira, la verdad que a tu hijo se le da muy bien esta área Y yo soy muy pro de que si a un niño se le da bien un área Esa es la que tienen que desarrollar Porque la gente lo que tiene es Ay, mi hijo no es bueno en esta área Esa es la que yo quiero que refuerce Cuando estás perdiendo la oportunidad y energía En lo que realmente es bueno Sí De sacarle más potencial Me parece muy cool, de verdad Sí Y entonces, ¿cómo funciona Tinker Studio? ¿Es en la tarde que ustedes operan? ¿Los fines de semana? O sea, lunes a viernes, sábado, ¿cómo? Ahora mismo estamos de lunes a jueves De lunes a jueves Ok Por ahora ¿Con opción para clases de lunes a jueves? O sea, todos los días Sí, o sea, esas clases O lunes y miércoles y martes y jueves Exacto Lunes y miércoles Ok, para optar por Exacto, por dos días a la semana Ah, exacto Y los sábados ustedes hacen como unos talleres Sí, los viernes y los sábados Lo tenemos reservados Ya sea o para algún evento O para cumpleaños también Ok Ah, de cool Sí Y bueno, para esos talleres que les estábamos diciendo Que son como ya, o sea, más puntuales Más puntuales Exacto Si podía, eso lo llegamos a hablar fuera del aire me parece Sí, sí, sí Para que le cuenten un poquito a la gente ¿Cómo vienes? Fuera del programa Ajá Nosotros tenemos esos sábados y esos viernes reservados Para workshops y talleres específicos Que lo vamos a ir anunciando en nuestras redes Tinker Studio RD Muy bien, muy importante Claro Pero realmente en esos talleres Nosotros realizamos muchos Lego Lego Challenges Retos de Legos Que a los niños les fascina Sí Ese es como nuestro boom Hasta a mí me fascina Yo fui a Lego Y yo lo pasé a ver Aperísimo Sí, sí, sí También, por ejemplo La semana pasada hicimos uno que tie-dye Con los t-shirts Ajá Y le dimos todo O sea, todo está incluido dentro de Todo lo material Todo lo material Y siempre damos merienda Eh El próximo fin de semana tendremos un Halloween party ¡Ay, no! Estará chulísimo De disfraces De disfraces, claro Sí Ay, yo lo tengo su disfraz Ay, me Tengo su disfraz No tenía la fiesta Ya la tengo Ya la tengo Y si el niño no está Con ustedes días de semana ¿Podría un padre llevarlo a una de sus actividades de los sábados? Sí, claro Claro Es abierto a todo el público Claro, claro Es abierto a todo el público De dos a doce O sea, de dos años a doce años Los talleres por lo general varían Sí, claro Dependiendo de cada taller Pero si nuestro programa de lunes a jueves Sí Desde los dos Ok, excelente ¿Y cómo nos podemos poner Buscar en las redes sociales nueva vez? Tinker Studio No Thinker No Tinker Con Tinker Ah, Tinker Como Tinkerbell Ajá, Tinkerbell Tinker Studio RD Y ahí no pueden conseguir Ahí mismo sale nuestro WhatsApp y todo Y se pueden contactar con nosotros por ahí Me encanta Me encantan estos espacios Que están tratando de salir como un poquito de la caja de siempre ¿Sabes? Sí Están desarrollando otras áreas Para que los niños puedan expresarse de una manera diferente Y que se puedan desarrollar en áreas que no es como lo normal que tú ve en el currículum de colegio Exacto O sea, a mí me hubiese encantado yo poder estar en una clase que fomentara mi creatividad Sí La educación, señores, es tan importante Sobre todo en los primeros años de vida Ajá Es sumamente importante Cuiden bien dónde ustedes van a poner a sus hijos Sabemos que obviamente los colegios son caros Además, bla, 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 todo eso Lo sabemos Pero hay muchas opciones Si se van Yo trato de buscar algo que se salga del molde Porque de verdad que esa educación tradicional a mí ya no me cuadra Es muy cuadrada Es demasiado cuadrada Pero si usted tiene a su hijo en un centro que es así, un poquito más tradicional Tenga entonces la opción en la tarde de poder ayudar a su hijo a desarrollar estas habilidades Para que se salga del molde Porque ahora mismo los que triunfan son los que se salen del molde Sí, exactamente Pero ahora mismo no Yo creo que eso se ha demostrado en la historia Bueno, desde siempre En la historia siempre lo que se sale en el molde Y lo bueno es poder contar en nuestro país ya con espacios que promuevan Claro Esta estimulación desde temprana edad Así que Laura Gia, qué bonito tenerla por aquí A los padres que nos están escuchando Ya saben, Tinker Studio Búsquenlo, están ubicados en Naco En Luis Alberto y número 9 en Naco Excelente Cerca del programa Así que muchísimas gracias chicas por tenerlo Y muchísimas gracias A ustedes A ustedes por sintonizarnos Quédense por ahí, mientras tanto vamos a seguir con buena música Ortiz podrá ser elegido para el Salón de la Fama del Béisbol Al finales del 2021 ¡Epa! Y él va para allá Claro que sí Una de las marcas distintivas de Big Papi Fue su festejo Cada vez que llegaba al... Cada vez que llegaba al...